Hola, soy Marcela Bastenes, kinesióloga del CEFAN Dr. Iván Insunza. Te invito a conocer las siguientes recomendaciones para reconocer los síntomas de enfermedades respiratorias. Si tú, tus hijos o alguien en casa padecen tos, silbido y dolor en el pecho, falta de aire, dificultades en la respiración, ya sea rápida y poco profunda, además de hundimiento de la piel entre las costillas, color morado de la piel en mucosas, labios y uñas, además de fiebre sobre 38,5 grados celsius, axilar, junto con dolores de cabeza, musculares y de garganta al tragar, te recomendamos acercarte a alguno de los centros más cercanos pertenecientes a la red municipal de salud detallados a continuación, CEFAN Dr. Iván Insunza, Mar de Chile 491, CEFAN Dr. Carlos Godoy, Avenida El Conquistador 01565, CEFAN Clotario Blés, Los Trabajadores 999, CEFAN Luis Ferrada, Tierra Fértil 5161, CEFAN Presidenta Michelle Bachelet, Avenida Nueva San Martín 776, CECOS El Abrazo, Avenida 5 de Abril 1150, CECOS Loerrazuris, Avenida Sur de Chile 4369, CECOS Bueras, Calle Bueras 456. Estas son algunas recomendaciones para enfrentar el invierno. Soy Marcela Pastenes, quinesióloga del CEFAN Dr. Iván Insunza, Plan de Invierno 2014, Red Municipal de Salud.